¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el compromiso con el teatro y con la cultura. Bueno, vino al teatro, es una propuesta del Grupo de Gestión Teatral Salta. La idea de este evento es rememorar la historia del teatro salteño, ponerla en valor. Y bueno, hemos tomado la decisión de generar un registro audiovisual. Este registro audiovisual se dará justamente durante este evento, que se realizará hoy a las 19, en el Museo Eduardo Ashur, que queda en la calle Buenos Aires 177, del Palacio Zorrilla. La idea es poder tomar parte de la historia del teatro salteño, en este caso sería el teatro universitario, y ver cómo toda la producción de este teatro y la gestión influyó en la poética teatral actual. Ajá. Bueno, ¿y cómo crees que va a ser ese encuentro? ¿De qué años estamos hablando? Porque vos decís, tiene que ver también con el desarrollo del teatro universitario, y cómo eso también se plasma hoy en día, donde vemos que hay un fuerte movimiento, donde hay mucho esfuerzo de los productores, de los directores salteños, de los mismos actores y de las actrices, ¿no? que llevan adelante, como decimos, muy a pulmón todo esto, y que lo pone a disposición de la gente de Salta. Sí, el teatro universitario nace en la década del 70, y bueno, de la mano de Claudio García Vez, surge hasta mediados del 2000, con una amplia producción y también una gran gestión. Es un grupo de teatro cuya impronta estaba muy marcada por la formación y una tendencia hacia el profesionalismo. Entonces creemos que esos valores son los que de algún modo se instalaron en la comunidad teatral salteña y son los que dan el origen a tanta producción. Qué bueno. ¿Y qué crees que se rescata, ¿no?, de esa época? Vos decís un poco lo que tiene que ver con la profesionalización. Ahí tenemos justamente algunas de las imágenes de esto, imágenes en blanco y negro, estamos hablando de la década del 70, como decía Diego, como refería recién, ¿no?, con el nacimiento también de nuestra universidad pública, y un contexto también muy difícil de desarrollarse, porque todos conocemos que en la historia argentina la década del 70 no ha sido de las más fáciles en el devenir de nuestro país, ¿no? Sí, de algún modo nosotros vemos que como también el teatro en ese momento y como el teatro en todos los años de la historia argentina, de algún modo siempre están haciendo un contrapunto, o siempre de algún modo están... El teatro sí es político, entonces siempre están diciendo lo que el pueblo, la sociedad también necesita decir. Entonces sí es como, podría decirse, como una vía de escape, ¿no? Claro, decís que hay también como una suerte de compromiso hacia lo social dentro del teatro, más allá de que se plasmen historias diferentes por ahí, ¿no? Sí, totalmente. El teatro siempre está hablando de lo actual, siempre de algún modo está diciendo lo que la sociedad necesita expresar o lo que la sociedad necesita decir. ¿Cómo fue tu acercamiento a querer ser actor y además después a lanzarte a dirigir? No sé qué se dio primero. Sí, yo comencé a los 15 años, también creo que esto de que nosotros estamos buscando todo el tiempo poner el pasado adelante, traer a la memoria, también a mí me sirve esto que me preguntás. Yo comencé con el grupo del Teatro El Altillo, que se daba en el Teatro Municipal, que ya no existe, que estaba en la calle Alberdi, como también ese teatro, ese espacio ha desaparecido, bueno, por cuestiones de la política del momento. A los 15 años comencé, sí, con la intención de ser actor, he trabajado en varias obras como actor y luego ya por una necesidad del grupo pasé a ser en este rol de director que estoy ahora. Y ahora, bueno, pensamos que la gestión teatral y la gestión cultural atraviesa permanentemente toda producción. Entonces, sí nos interesa reflexionar, sí nos interesa pensar el teatro desde ese lugar, desde la gestión. Por eso nos convocamos, el Samamaní, Alma Conovio, Florencia Garcías y yo, en un grupo que se llama Gestión Teatral Salta, y cuyo primer emprendimiento o primera búsqueda o primer evento es este, y es repensarnos y convocar a la memoria del teatro y ver cómo está este pasado permanentemente está dialogando con nosotros, con la actualidad. Bueno, interesantísimo. Diego, entonces recordemos, en un ratito nada más, a partir de las 19, ¿dónde va a ser? ¿Buenos Aires? Buenos Aires 177. Este conversatorio va a estar guiado por José Luis Valenzuela, que llegó a Salta desde el Chaco. José Luis Valenzuela es salteño, pero es un docente que se ha radicado en otras provincias, ahora está en el Chaco, es para nosotros un prestigioso maestro, y él va a ser el encargado de coordinar este conversatorio, que tiene como invitados a Claudio García Vez, Claudio García Vez, perdón, Marcela Sosa y Graciela Balestrino, que son docentes de la Universidad de Salta. Bueno, muy lindo, entonces, muy linda propuesta para coronar este viernes. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes, gracias nuevamente por el compromiso con la cultura y con el teatro. Que estés muy bien, que tengas una hermosa tarde, nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!